Yo que te pedí que nunca me casaría Nada más que dice que ella es peluchón Ya se ha traje sido la mujer de chón Nada más que dice que ella es peluchón Que vaya la voz de la mujer de chón Que baile, que baile, que baile Que baile la voz de la mujer de chón Que baile, que baile, pero chicas no Desde que supieron lo que quiere una madrina Todo el mundo quiere que le mande mi pasión Desde que supieron lo que quiere una madrina Todo el mundo quiere que le mande mi pasión A mí me da pena por el pobre chón Tu mujer no quiere más nada por el cachón Lo dejo en la casa pescarando mi verón Mientras que ella baila la mujer de chón Que baile, que baile, que baile, que baile Que baile, que baile, que baile, pero chicas no Yo que te pedí que nunca me casaría Ahora un nuevo cambio que me vengo hasta llenar Yo que te pedí que nunca me casaría Ahora un nuevo cambio que me vengo hasta llenar Ya se me ha recibido la conferencia Nada más me dice que ella es peluchón Ya se me ha recibido la conferencia Nada más me dice que ella es peluchón Que baile la voz de la mujer de chón Que baile, que baile, que baile, que baile Que baile la voz de la mujer de chón Que baile, que baile, pero chicas no Que baile, que baile, que baile, que baile Bueno, muchas gracias Somos la Sonora Juvenil de Teperkin saluditos especiales a toda esta mara que ya está conectada a la pantalla de Morazán TV muchas gracias por estar ahí saluditos especiales a todos si es que ya estábamos complaciando compa ahí con esta cancioncita vamos a ver si sale esta otra por ahí compa suena dice una pena y otra pena suena para mí ayer lloraba por verla hoy lloro porque la di una pena y otra pena suena para mí ayer lloraba por verla hoy lloro porque la vi no llores, corazón, no llores no llores, corazón, no llores no llores, corazón, no llores no llores, corazón, no diga nada no llores, corazón, no llores No llores, no llores corazón, no llores, no llores corazón, no llores, no llores corazón, no digas nada. Morena, si tú me quieres, no te lo digas a nadie, ponte la mano en el pecho y dile al corazón que calle. No llores corazón, no llores, no llores corazón, no llores, no llores corazón, no llores, no llores. Corazón, no llores corazón, no llores corazón, no digas nada. Corazón, no llores 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 corazón Música Música Son ese violín que tú eres, ese violín que tú eres, ese violín que tú eres de bojito Son el de compa más fuerte para que se mueva mi amortito Son el de compa más fuerte para que se mueva mi amortito Música Son ese violín que tú eres, 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 ese violín que tú eres de bojito Son el de compa más fuerte para que se mueva mi amortito Música Son el de compa más fuerte para que se mueva mi amortito Son el de compa más fuerte para que se mueva mi amortito Gracias por ver el video.